La vida es como un jazmín En primavera con todo su aroma Como también puede ser una rosa con espinas Yo decido cuál escoger Muchas veces, muchísimas veces Nos dejamos llevar por las cosas externas Y cambiamos nuestra historia de la vida ¿Qué es lo que te llevas de contenido a tu mente, a tu pensar, a tu hablar? ¿Qué es lo que te llevas? Mis momentos, mis crecimientos, mi éxito ¿Cómo lo lleve? Eso va a determinar Si escoges ese jazmín de verano O esas rosas con espinas